Bienvenidos a Trisiste por el Mundo. Hoy visitamos la pequeña Petra, también conocida como Little Petra. Así que estáis preparados porque empezamos. Viajeros, antes de nada quiero recordaros que este vídeo está en 360 grados y podéis girar la pantalla en todas las direcciones. Uno de los mejores secretos guardados de Jordania es la pequeña Petra, pero ¿qué es este lugar? Es otra ciudad navatea, en ruinas, muy parecida a Petra, pero mucho más pequeña, de ahí su nombre. Nos adentramos en la pequeña Petra, también conocida como Sig Albarit, un cañón estrecho con paredes altas de piedra. Nada más llegar ves que no tiene nada que ver con Petra. Su entrada es gratuita, hay algunos puestos de souvenir a la entrada. Los beduinos locales venden recuerdos y bocadillos en el pequeño estacionamiento. Sig significa una grieta en la roca. Pasando esta grieta podemos entrar a la pequeña Petra. Sig Albarit fue utilizado como puerta de entrada a Petra donde viajeros de diversos lugares pasaban la noche. Es un lugar que no puede faltar en vuestra visita a Jordania. Se encuentra muy cerca de la gran Petra. Os recomiendo verla antes de ir a la ciudad perdida, para luego no llevaros una decepción, ya que nada es comparable a la ciudad navatea. Aunque forma parte del parque arqueológico de Petra, se accede por separado. Creen que fue fundada en el siglo I, cuando la cultura navatea estaba en su apogeo. A diferencia de Petra, en la cual los navateos vivían y enterraban a sus muertos, la pequeña Petra fue diseñada para albergar caravanas de Arabia y el Este, que llegaban hasta Siria y Egipto, para hacer que se detuvieran después del cruce de Guadirún. Las casas talladas en las paredes de cañones de arenisca de apenas 500 metros de longitud, las podemos ver a ambos lados, dejando la gran esplanada que hay en la entrada como parada de los camellos, y donde probablemente sus dueños montaban sus jaimas. Se puede entrar en los templos y a las numerosas casas cueva. Las diferentes tumbas están bien conservadas, y parecen monumentos más que tumbas. Varias de ellas contienen estanterías, donde colocaban a los muertos. Por si os interesa y queréis hacer el camino andando hasta Petra, desde Little Petra, hay un sendero. Pero es mejor hacerlo con guía, ya que conocen el terreno. Aquí es fácil perderse. A unos 4 kilómetros, hay un puesto de control con guardia, donde solicita la entrada a Petra o el Jordan Pass, ya que es área protegida. Se encuentra a unos 10 kilómetros de Guadimusa. Para llegar hasta aquí, puedes hacer el trayecto en coche en unos 15 o 20 minutos. No hay transporte público, a no ser que lleves tu propio coche. Si vas en taxi, te aconsejo tomarlo desde Guadimusa. Siempre puedes negociar el precio. Suelen pedir unos 10 dinares jordanos, 12 euros y medio. Después de mucho regateo, lo conseguí por 4 dinares, es decir, unos 5 euros. Solo de ida, porque a la vuelta no pasaba ningún coche. Menos mal que en Jordania es fácil hacer autostop. Os voy a dejar abajo en la descripción el contacto del conductor que me llevó hasta Little Petra desde Guadimusa. Por si os interesa y queréis contactar con él. La pequeña Petra no es muy popular. Al ser poco conocida, no hay muchos turistas. Y puedes disfrutar de esta antigua ciudad navatea con un agradable paseo. Es importante que no olvidéis llevar agua y protección solar, ya que el sol quema bastante en estas zonas y más en épocas calurosas. El mejor momento para realizar senderismo es en primavera. Ya no llueve y las temperaturas no son excesivamente calurosas. Por su posición geográfica, era una especie de entrada y salida a las rutas comerciales. Pero también se cree que fue un sitio para llevar control de las caravanas. Y así, durante el resto del milenio y gran parte del siguiente, la pequeña Petra permaneció desconocida para todos. Excepto para los nómadas beduinos, que a veces acampaban en ella o en sus alrededores. La casa pintada. Detrás de una valla se preserva una de las pinturas mejor conservadas aquí. No encontraréis baños ni restaurantes, solo pequeñas jaimas y puestos de souvenir, donde comprar algunos recuerdos. Ya me estoy despidiendo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dejar tu like y tu comentario aquí abajo. Nos vemos en un próximo Trici String por el Mundo. ¡Adiós! Aquí os dejo con unas imágenes de la pequeña Petra. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!